1. La enunciación de la subjetividad en el lenguaje 1. La problemática de la enunciación 1. La comunicación lingüística 1.1. El esquema de Jacobson Los diferentes factores inalienables de la comunicación verbal pueden representarse esquemáticamente de la siguiente manera 1. Destinador, contexto, mensaje, contacto, código, destinatario Cada uno de estos seis factores da origen a una función lingüística diferente Se ha hecho tradicional comenzar cualquier reflexión sobre el problema de la comunicación verbal Recordando cómo Jacobson, 1963, encara su funcionamiento a partir de la enumeración de sus diferentes elementos constitutivos Es igualmente frecuente proseguir el precio de su notoriedad Con una crítica más o menos radical y fundamentada del esquema que acabamos de mencionar A que Kunz tacha un poco ligeramente de regresivo Es así que se ha podido cuestionar a Jacobson con motivo de la extensión que le da al término código El cual, aplicado a las lenguas naturales, no denota, evidentemente, como lo hace en cibernética Un conjunto de reglas de correspondencias, estables y biunívocas, entre significantes y significados Siguiendo Maunin, Ducrot ataca también, pero, por otro camino, el término de código Sucede a menudo que se restringe el sentido de la palabra comunicación Forzándola a designar un tipo particular de relación intersubjetiva La transmisión de la información Comuniquer sería, ante todo, hacer saber Poner al interlocutor en posesión de conocimientos de los que no disponía antes Ahora bien, para Ducrot, tal concepción es demasiado reductora Como lo demuestran los filósofos de Oxford Quienes estudian los actos de lenguaje como prometer, ordenar, interrogar, aconsejar, elogiar, etc. Considerándolos tan intrínsecamente lingüísticos como el acto de hacer saber Conclusión Se dejará, pues, de definir a la lengua, a la manera de susur, como un código Es decir, como un instrumento de comunicación Se la considerará, en cambio, como un juego O, más exactamente, como dando las reglas de un juego Y de un juego que se confunde en gran parte con la existencia cotidiana No hay duda de que la idea es justa Pero nos podemos preguntar por qué razón Si no es por un decreto terminológico arbitrario Ducrot restringe de esta manera el sentido de código Puesto que las reglas que rigen el juego lingüístico También están codificadas Y el de comunicación Estas consideraciones, sin cuestionar en forma fundamental el modelo comunicacional Invitan simplemente a integrar en la competencia lingüística Un componente pragmático Y a admitir entre las significaciones susceptibles de inscribirse en el mensaje A los valores y locutorios En todo caso, nada hace pensar que para Jacobson Y el hecho mismo de que él admita al lado de la función referencial Otras cinco funciones Y especialmente la función conativa Probaría más bien lo contrario Sean solamente informaciones Las que se intercambian en el curso del acto comunicativo Tampoco se dice explícitamente Si bien de una cierta manera está presupuesto Y sobre este punto volveremos dentro de poco Por su concepción del código Que para él Los dos actantes de la enunciación Intercambian informaciones correctamente codificadas Y unívocas A propósito de un objeto de referencia Informaciones que debido a ello Pasan en su totalidad Y Hall Tiene razón en protestar contra la actitud De aquellos que a la fórmula Una lengua es un instrumento de comunicación Le dan la interpretación extrapolada De una lengua es un instrumento perfecto de comunicación Y al comprobar que no lo es Expresan exactamente lo contrario En una fórmula más discutida aún La lengua no es un medio de comunicación Existen demasiadas ambigüedades Redundancias Y rasgos específicos Para ser un buen medio de comunicación Pero ¿Quién pretende que sea un buen medio? ¿Cuál es ese paralogismo que Comprobando las imperfecciones Evidentes de un hecho humano Que tiene una historia Y privilegiando Por las necesidades de su causa Y las ambigüedades de las que la comunicación Puede hacer uso intencionalmente Pero que puede también evitar Rechaza el hecho empírico Que es el uso cotidiano de la lengua Y ello en nombre del ideal mítico Del que ella hace mal en alejarse Por último Sucede a veces que Esta concepción del intercambio verbal Se le reprocha ser ideológicamente sospechosa E influida por una cierta visión Sobre la circulación de bienes semejantes A la que funciona en economía de mercado Pero además de que nunca se dijo claramente Si esta crítica se dirige A la comunicación lingüística misma Y a su funcionamiento En un sistema económico determinado O al modelo que intenta explicarla Y esta confusión de los niveles lingüísticos Y metalingüísticos Es frecuente entre aquellos que pretenden Desmitificar los modelos lingüísticos Ella supone demasiado fácilmente que Entre la infraestructura económica Y la superestructura simbólica Existen relaciones de analogía Y de determinación inmediatas Concepción simplista que Stalin Mismo denunció en 1950 Fingir creer que Según el tipo de sociedad En que se insertan Habría comunicaciones de trueque Comunicaciones librecambistas Comunicaciones colectivas Etcétera Es recaer en las peores simplezas Del marxismo El único problema Es saber si esta concepción Del intercambio verbal Que constituye efectivamente Un modelo de realidad Desfasado respecto del objeto empírico Que pretende explicar Y fundamentalmente inadecuado A ese objeto Da de él No obstante Una esquematización Relativamente satisfactoria Por nuestra parte Creemos que la constatación Que hacía Roland Barthes Hablando de su propio estatus Enunciativo en el seminario Lo quiera o no Estoy colocado en un circuito De intercambio Vale también Si bien en menor grado Para la actividad Escrituraria Y que todos los elementos Que Jacobson considera Como factores Inalienables De la comunicación verbal Lo son efectivamente Y en particular El emisor Y el receptor Que si bien No son siempre Identificables Participan siempre Virtualmente Del acto enunciativo La doble actividad De producción Reconocimiento Instala las dos funciones De emisor Y de receptor Complicadas por el hecho De que todo emisor Es simultáneamente Su propio receptor Y todo receptor Un emisor En potencia Es por esto que A Cullioli Prefiere Designarlos como Enunciadores Los dos sujetos Enunciadores Son los términos primitivos Sin los cuales No hay enunciación La actividad Delambla Implica la comunicación Y la comunicación Implica que Algo pasa Entre dos individuos Que no obstante Nosotros preferimos Diferenciar Terminológicamente Emisor Frente a receptor Hablante Frente a oyente Locutor Frente a locutario Enunciador Frente a enunciatario 1.2 Crítica de este esquema Dicho esto Podemos sin embargo Reprochar a Jacobson No haber considerado Suficientes elementos Y no haber Intentado hacer un esquema Algo más complejo Con el fin de que El mapa De mejor cuenta Del territorio 1.2.1 El código Dentro de este esquema El código aparece Formulado en singular Y suspendido En el aire Entre el emisor Y el receptor Lo cual plantea Dos problemas Y sugiere dos críticas A Problema de la Homogeneidad Del código Es inexacto Ya lo hemos dicho Que los dos participantes De la comunicación Aún si pertenecen A la misma Comunidad lingüística Hablen exactamente La misma lengua Y que su competencia Se identifique Con el Archiespañol De un Archilocutor A locutorio ¿Qué amplitud Pueden tener Las divergencias Existentes Entre los dos O más Ideolectos presentes? Respecto de este punto Se dan dos actitudes Rigurosamente Antagónicas Por un lado La de Jacobson Quien afirma Cuando se habla A un Interlocutor nuevo Siempre se trata Deliberada O involuntariamente De descubrir Un vocabulario común Sea para agradar Sea simplemente Para hacerse Comprender Sea En fin Para desembarazarse De él Se emplean los términos Del destinatario En el dominio Del lenguaje La propiedad Privada No existe Todo está Socializado Al fin De cuentas El Ideolecto No es más que Una ficción Un tanto Perversa Semejante Optimismo El código Común Sería así El del Destinatario Del cual Se apropiaría El emisor Miméticamente Deja de lado Con demasiada Facilidad Las ambigüedades Las dudas Y los fracasos De la comunicación Otros Por el contrario Demasiado Atentos A esos fracasos Proponen Un solipsismo Radical Como lo hace Lewis Carroll Cuando declara En el apéndice A la lógica Simbólica Yo sostengo Que es Absolutamente El derecho De todo escritor Atribuir El sentido Que quiera A toda palabra O toda expresión Que desee Empliar Si encuentro Un autor Que al comienzo De su libro Declara Que de bien entendido Que con la palabra Negro Querré Siempre decir Blanco Y que con la palabra Blanco Interpretaré Siempre negro Aceptaría Humildemente Esa regla Aun cuando la juzgara Por cierto Carente de buen sentido Regla explícita Y simple De sustitución Por antónimo Cuya aplicación Permite Sin demasiadas Disculptades Compensarlo Arbitrario Del decreto Semántico Pero nada De eso Se da En Punctidumti Cuyo Ideolecto Se propone Ser Irreductible Cuando empleo Una palabra Esta significa Lo que yo quiero Que signifique Ni más Ni menos Actitud provocativa Tiránica Jocosa Y desesperada A la vez En la que se basa Una conciencia Aguda De los equívocos Que Alicia Sufre En el país De las maravillas Nunca llegamos A hacernos Comprender Por los otros Que podamos Al menos Hacernos Comprender Por nosotros mismos Monín En tanto En tanto Que todas Las manipulaciones Formalistas Que la burguesía Decadente Inflinge Su lengua Hacen De ella Según Sus mismos Teóricos Los Parham Los Blanchot Los Enmascarar Enmascarar Bajo La apariencia Euforizante De una Armonía Imaginaria La existencia De tensiones Enfrentamientos Y opresiones Muy reales Negar La existencia De esas tensiones Y mecerse En la ilusión Del comunismo Lingüístico Significa De hecho Un intento De conjurar Por el desvío Del lenguaje Las diferencias Sociales Vemos pues Que las opiniones Difieren Tanto respecto Del fenómeno Mismo Como de su Interpretación Ideológica Nos guardaremos Muy bien De tomar Posición Sobre el Segundo Punto En cuanto Al primero Veremos Prudentemente Que la verdad Está en el Medio Por un lado Para tomar El caso Del componente Léxico En el que Se reúnen Más masivamente Las divergencias Ideolectales Es sin embargo Innegable Que se establece Un cierto Consenso Sobre las Significaciones Que hace posible Una intercomprensión Al menos parcial Y la formulación De los artículos De diccionario Y que las palabras Tienen En la lengua Un sentido O más bien Sentidos Relativamente Estables E intersubjetivos Si ubicamos Mil personas Delante de Mil sillas Declara Un poco Imprudentemente Potier Puesto que Nosotros mismos Hemos constatado Algunas desviaciones Denominativas Respecto a esto Que son todavía Más espectaculares Cuando se trata De otros tipos De campos semáticos Podemos Obtener Un millón De veces El término Silla En lingüística Esta coincidencia De subjetividad Es lo que se llama Objetividad Esta observación En todo caso Señala el hecho De que los signos Son necesarios Al mismo tiempo Que arbitrarios Aunque no haya Ninguna razón Natural Para llamar A un gato Un gato Los usuarios De la lengua española Aceptan jugar El juego De las denominaciones Y la historia No nos depara Ningún ejemplo De Schumtidonti Cuando Alicia Ante el enunciado De la paradoja Ante citada Protesta Desconcertada Que la cuestión Es saber Si usted Puede hacer Que las mismas palabras Signifiquen Tantas cosas Diferentes Schumtidonti Replica Con soberbia La cuestión Es saber Quien es el amo Eso es todo Fórmula Que enuncia Inmejorablemente El hecho De que en el intercambio Verbal Se jueguen Relaciones de poder Y De que muy a menudo Es el más fuerte Quien impone Al más débil Su propio Ideolecto Sin embargo Esto no impide Que nadie Lleve nunca su dominio Hasta pretender Liberarse De la tiranía De las normas Y de los usos Y considerarse Único Depositario Legítimo Del buen sentido Es verdad Toda palabra Quiere decir Lo que yo quiero Que signifique Pero al mismo tiempo Toda palabra Quiere decir Lo que quiere decir Hay un sentido En la lengua Hablar es precisamente Procurar que coincidan Esas dos Intenciones Significantes Esos dos Querer decir Pero los dos Enunciadores Aún se están Dispuestos A conformarse Al sentido En la lengua No tienen Necesariamente De él La misma concepción Por esta razón Después de Haber admitido En primer lugar Que la comunicación Verbal Autorizaba Una intercomprensión Parcial A continuación Debemos Insistir Sobre El hecho De que Esa Intercomprensión No puede ser Sino parcial Hay que tomar Partido La intercomunicación Los Dialectólogos Lo han demostrado Hace mucho Y lo que es verdad De las confrontaciones De dialectos Lo están bien Guardando Las debidas proporciones De las confrontaciones De idilectos Es un fenómeno Relativo Y gradual No hay ninguna razón Para favorecer Los casos De comunicación Lograda Y considerar Como Rebabas Fenómenos Tan frecuentes Como los malentendidos Los Contrasentidos Los Quitproquos Bien por el contrario Como lo afirman Funch Y Legofix Siguiendo A Antoine Cuglioli La Disimetría Entre producción Y Reconocimiento La falta De coincidencia Entre los sistemas De los Enunciadores Obligan A colocar En el centro De la teoría Lingüística Fenómenos Hasta ahora Rechazados Como Fallas De la Comunicación Desde un punto De vista Metodológico Ello Quiere decir Que Esta Idealización Teórica Que implica El hecho De identificar La competencia Del hablante Con la Del oyente Postulado Del modelo Neutro No es tan Legítima Como lo estima Lyons Y que Por el contrario Es preciso Admitir Que la Comunicación Dual No hablamos Por el momento Más que Del caso Más sencillo Se funda Sobre la existencia No de un código Sino De dos Idelectos Por consiguiente El mensaje Mismo se desdobla Al menos En lo que Concierne A su Significado En efecto Si se define A la competencia Como un conjunto De reglas Que especifican Como los sentidos Se aparean A los sonidos Chomsky Y si Asumimos Que esas reglas De correspondencia Este Esdo Varían De un Ideolecto A otro Y dado Que el significante De un mensaje Permanece Invariable Entre la Codificación Y la Decodificación Es preciso Admitir Que En el intervalo Que separa Ambas Operaciones El sentido Sufre Muchos Avatares Significado Codificado Significante Del mensaje Significado Reconstruido En la Decodificación No es verdad Pues Como parece Decirlo Jacobson Siempre según Fusch Y Lego Fick Que el mensaje Pasa en su totalidad De mano En mano Sin sufrir Alteraciones En la operación B Problema De la Exterioridad Del código Aun cuando La modalidad De existencia Del código En la Conciencia De los Enunciadores Sigue siendo Misteriosa Es seguro Y la Presentación Chomskiana Mejora en este Punto La de Sussure Y la de Jacobson Que solo Funciona Como Competencia Implícita De un sujeto Conjunto De aptitudes Que Este Ha Internalizado Habiéndose así Multiplicado Por dos El Constituyente Código Los Generadores Individuales Que se Obtienen Deben Insertarse Uno En la Feira Del Emisor Y el Otro En la Del Receptor Se Podría Incluso Considerar Que cada Uno De los Dos Ideolectos Incluye Dos Aspectos Competencia Desde el Punto De Vista De La Producción Frente A Competencia Desde el Punto De Vista De La Interpretación Con la Primera Incluida En la Segunda Ya Que Nuestras Aptitudes De Codificación Son Más Restringidas Que Nuestras Aptitudes De Decodificación Pero Es Necesario Especificar Que La Primera Es La Que Figura En La Esfera Del Emisor En Tanto Que La Segunda Lo Hace En La Del Receptor El Mismo Sujeto Hace Funcionar Una U Otra De Sus Dos Competencias Según Su Papel Enunciativo Pero Nosotros Preferimos La Siguiente Presentación Llamaremos Competencia De Un Sujeto A La Suma De Todas Sus Posibilidades Lingüísticas Al Espectro Completo De Lo Que Es Susceptible De Producir Y De Interpretar Esta Competencia Concebida Muy Extensivamente Se Encuentra Restringida En El Caso En El Cual El Sujeto Cuando Funciona La Comunicación Se Encuentra En Posición De Codificador Y También Por La Acción De Diversos Filtros 1.2.2 El Universo Del Discurso Es Inexacto En Efecto Representarse Al Emisor Como Alguien Que Para Confeccionar Su Mensaje Elige Libremente Tal O Cual Ítem Léxico Tal O Cual Estructura Sintáctica Tomándonos Del Stock De Sus Aptitudes Lingüísticas Y Abreva En Este Inmenso Depósito Sin Otra Restricción Que Lo Que Tiene Que Decir Aparecen Limitaciones Suplementarias Suplementarias Que Funcionan Como Otros Tantos Filtros Que Restingen Las Posibilidades De Elección Y Orientan Simétricamente La Actividad De Decodificación Filtros Que Dependen De Dos Tipos De Factores Primero Las Condiciones Concretas De La Comunicación Y Segundo Los Carácteres Temáticos Y Retóricos Del Discurso Es decir Gros Modo Las Restricciones De Género Por ejemplo Para Analizar El Discurso De Un Profesor De Lingüística Hay Que Tener En Cuenta 1 La Naturaleza Particular Del Locutor Donde Entran En Juego Numerosos Parámetros La Naturaleza De Los Alocutarios Su Número Su Edad Su Nivel Su Comportamiento La Organización Material Política Y Social Del La Relación Didáctica Etcétera Segundo El Hecho De Que Se Trata De Un Discurso Que Obedece A Las Siguientes Restricciones Discurso Didáctico Restricción De Género Que Se Refiere Al Lenguaje Restricción Temática Del Mismo Modo Para Analizar Las Producciones Infantiles Es Necesario Considerar 1 Si Se Trata De Enunciados Orales Suscritos Monologados O Dialogados Emitidos En situación Escolar O No Etcétera Segundo Si se trata De Enunciados Narrativos Descriptivos Poéticos Naturaliza De la Consigna Estilístico Temática Llamaremos Universo Del Discurso Al Siguiente Conjunto Primero Situación De Comunicación Segundo Limitaciones Estilístico Temáticas Finalmente Proponemos Con respecto Al modelo De Jacobson Las dos Mejoras O Más Modestamente Los dos Principios Siguientes De Enriquecimiento 1.2.3 Las competencias No Lingüísticas A las competencias Estrictamente Lingüísticas Y Paralingüísticas En las dos Esferas Del Emisor Y Del Receptor Agregamos Sus Determinaciones Psicológicas Y Psicoanalíticas Que Desempeñan Evidentemente Un papel Importante En las Operaciones De Codificación De Codificación Pero De las Cuales Hablaremos Poco Por Falta De Competencia En La Materia El Funcionamiento De Los Deícticos Nos Dará Sin Embargo Un Ejemplo De La Incidencia Del Factor Si Sobre Las Opciones Lingüísticas Sus Competencias Culturales O Enciclopédicas El Conjunto De Los Conocimientos Implícitos Que Poseen Sobre El Mundo Ideológicas El Conjunto De Los Sistemas De Interpretación Y De Evaluación Del Universo Referencial Que Mantienen Con la Competencia Lingüística Relaciones Tan Estrechas Como Oscuras Y Cuya Especificidad Contribuye Todavía Más A 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 1.2.4 Los Modelos De Producción Y De Interpretación Los Modelos De Competencia Lingüística Explicitan El Conjunto De Conocimientos Sobre Su Lengua Que Tienen Los Sujetos Pero Cuando Esos Conocimientos Se Movilizan Con Vistas A Un Acto Enunciativo Efectivo Los Sujetos Emisor Y Receptor Hacen Funcionar Reglas Generales Que Rigen Los Procesos De Codificación Y Decodificación Y Cuyo Conjunto Una Vez Explicitado Lo Que Todavía Dista De Ser El Caso Constituiría Los Modelos De Producción Y De Interpretación Admitimos Provisoriamente La Hipótesis De Que A Diferencia Del Modelo De Competencia Lingüística Esos Modelos Son Comunes A Todos Los Subjetos Hablantes Vale Decir Que Todos Utilizan Los Mismos Procedimientos Cuando Emiten Reciben Los Mensajes Procedimientos Que Incluso Serían Según Paul Universales Y Pancrónicos Mencionemos Además Entre Esos Dos Tipos De Modelos Las Siguientes Diferencias En El Modelo De Competencia El Orden De Las Reglas No Es En Principio Relevante Por El Contrario En Los Modelos De Producción Interpretación Ese Orden Desempeña Un Papel Primordial Puesto Que Se Trata De Describir Procesos Genéticos Efectivos Y Efectivamente Ordenados En El Tiempo Los Modelos De Producción Interpretación Se Apoyan Sobre El Modelo De Competencia Y Su Propósito Es Hacerlo Funcionar Pero Todos Los Hechos Que Son Pertenentes En La Competencia No Son Recuperados De La Misma Manera Por Aquellos Modelos Por Ejemplo En Tanto Todos Los Sujetos Poseen Una Competencia Sinonímica Y Una Competencia Polisémica Conciencia De La Exencia De Esos Fenómenos Y Conocimiento De Los Casos En Los Que Aparecen El Problema De La Sinonimia Opción En La Búsqueda Onomaciológica Es Esencialmente De Naturaleza Productiva En Tanto Que El Problema De La Polisemia Opción En La Búsqueda Semaciológica Es Esencialmente De Naturaleza Interpretativa A A La Inversa Otros Factores Distintos De La Competencia Lingüística Entran En Juego En La Constitución De Los Modelos De Producción Interpretación Competencia Cultural E Ideológica Datos Situacionales Etc. 1.3 Reformulaciones Del Esquema De La Comunicación Presentamos A continuación Tras Estos Comentarios Anticipados La Reformulación Del Esquema De Jacobson Que Aquí Proponemos Por un lado Competencias Lingüísticas Y Paralingüísticas Competencias Ideológicas Y Culturales Determinaciones PSI O Psicológicas Restricciones Del Universo Del Discurso Y Modelo De Producción En El Centro Tenemos Al Referente La Codificación Mensaje Canal De Codificación Estas Competencias Son Tanto Para El Emisor Como Para El Receptor Observaciones A Nos Parece Imposible Disociar Las Competencias Lingüística Y Paralingüística Mimique Gestos En La Medida En Que Por Lo Menos Oralmente La Comunicación Es Multicanal Para Transmitir Las Significaciones Los Apoyos Fonemáticos Y Paralingüísticos Que Por Lo Demás Se Interceptan A Nivel De Los Hechos Prosódicos Se Prestan Mutuamente Su Concurso En Un Estudio Que Tiene El Mérito De Partir De La Observación De Hechos Concretos Y Y Particular De Perturbaciones Patológicas Consagrado Al Funcionamiento Del Circuito De La Comunicación Borrell Y Nespoulus Comprueban Que Hablar Es En Primer Lugar Proceder A La Selección De Diversas Categorías De Apoyos Formales De La Comunicación Lengua Gestomímica Esta Operación No Se Propone Favorecer Uno De Los Sistemas Semióticos En Detrimento De Los Otros Por El Contrario Nos Parecen Posibles Distintas Disposiciones Es Por Ello Que Observamos A Veces La Co-ocurrencia De Los Diferentes Sistemas En El Marco Del Discurso Ejemplos Mensaje Lingüístico Más Gesto Más Mímica En Otros Casos Esos Elementos Aparecerán Alternativamente Tomando Esta Vez Un Gesto En Lugar De Una Palabra O De Un Sintagma La Importancia De Los Comportamientos Para Verbales Se Manifiesta Entre Otros En El Hecho De Que Es La Dirección De La Mirada Del Hablante Lo Que Define Prioritariamente Al Ollente En La Comunicación Oral Y Aún De Manera Más Decesiva El Empleo Del Tu Lingüístico Pues Los Pronombres Personales Pueden Dar Lugar A Usos Desfasados Es El Problema De Los Propos Particulares Que Consideraremos Más Adelante Bajo El Término De En Naranjes Cuando A Una Persona Presente En La Situación De Comunicación Se La Denota Mediante Un Pronombre De Tercera Persona Llegamos En Efecto A La Conclusión De Que Esa Persona Está Excluida De La Relación De Alocución Si La Mirada Del Hablante No Se Dirige Hacia Ella De Que Esa Persona Tiene Efectivamente El Papel De Ollente En El Caso Contrario La Tercera Persona Se Explica Entonces Como Un Tropo Que Aparece En Los Enunciados Hipocorísticos De Tipo Que Elegante Que Está Mi Chiquita Hoy B Llamamos Universo Del Discurso A Algo Extremadamente Complejo Y Heterogéneo Que Abarca Los Datos Situacionales Y En Particular La Naturaleza Escrita U Oral Del Canal De Transmisión Y La Organización Del Espacio Comunicacional Objeto De La Reflexión Proxémica Conviene Precisar Que Todos Estos Datos No Son Pertinentes Más Que Bajo La Forma De Imágenes De Representaciones Que Los Sujetos Enunciadores Construyen A Partir De Ellos Y Que Es Necesario En Particular Admitir En Su Competencia Cultural Las Imágenes Que El Emisor Y El Receptor Se Forman De Ellos Mismos Y De Su Interlocutor Es decir Los Cuatro Elementos Que Michel Puchux Simboliza De La Siguiente Manera Imagina A Imagen De A Para A ¿Quién Soy Yo Para Hablarle Así? Imagina B Imagen De B Para A ¿Quién Es Él Para Que Yo Le Hable Así? Imagen B B ¿Quién Soy Yo Para Que Él Me Hable Así? Imagen B A ¿Quién Es Él Para Que Él Me Hable Así? Las Restricciones Temático Teóricas Que Pesan Sobre El Mensaje Que Se Va A Producir Estos Ex restrictiva. A cada imagen corresponderá una serie de restricciones o de servidumbres de normas que orientarán el trabajo del emisor. 1.4. Autocríticas. Nos parece que nuestro modelo de la comunicación verbal, al darle un lugar a las otras competencias a las cuales se incorpora a la competencia lingüística y a los diferentes factores que mediatizan la relación lengua-habla y permiten la conversión de una en otra, hace ciertos arreglos positivos al modelo de Jacobson. Pero aún no es más que un esquema, demasiado esquemático y demasiado estático. 1.4.1. Las propiedades de la comunicación verbal. Esta presentación no muestra ciertas propiedades características de la comunicación verbal y que permiten oponerla a otros tipos de comunicaciones semióticas, a saber, la reflexividad. El emisor del mensaje es al mismo tiempo su primer receptor. 2.4. La simetría. El mensaje verbal pide generalmente una respuesta, es decir, que todo receptor funciona al mismo tiempo como un emisor en potencia. Esta propiedad se aplica sobre todo a los mensajes orales, si bien algunos de ellos excluyen el derecho de respuesta. Ciertos tipos de discurso profesoral, el discurso teatral. El público puede, por cierto, responder mediante ciertos comportamientos verbales o mímicos gestuales, pero la simetría implica que la respuesta se efectúe con la ayuda del mismo código. Inversamente, la comunicación epistolar, aunque de naturaleza escrita, autoriza y solicita una respuesta diferida. Observación. Nuestro esquema supone que cuando uno habla, el otro escucha en silencio y viceversa. Es decir, que los dos enunciadores desempeñan alternativamente los papeles de emisor y de receptor. Esta simplificación abusiva, pues ocurre frecuentemente que los diversos participantes de una conversación hablen todos a la vez, es en rigor aceptable en lo que concierne a los comportamientos verbales propiamente dichos en los que tal situación suelen ser la más normal. Pero es en cambio inadmisible cuando se trata de comportamientos paraverbales, pues los usos conversacionales requieren, por el contrario, que mientras que H habla o reacciona en forma mímica y gestual, mímica de aprobación, mueca escéptica, etc., reacciones cuya ausencia total y prolongada acaban por inhibir completamente el discurso de H. Para dar cuenta de ese funcionamiento, el esquema debería, pues, afinarse de la siguiente manera. Del lado del emisor, entrar en funcionamiento. Su competencia verbal, decodificación. Su competencia paraverbal, decodificación y decodificación de los comportamientos activos del receptor. Del lado del receptor, su competencia verbal, decodificación, pasiva. Su competencia paraverbal, decodificación y ciertos elementos de su competencia de codificación. Unidades de función, fática. La transitividad consiste en que si un emisor X transmite a un receptor Y una información hilatina y tiene la posibilidad de transmitir, a su vez, hilatina a Z, sin haber experimentado el mismo la validez de hilatina, esta propiedad fundamental permite el lenguaje humano, a diferencia, por ejemplo, del de las abejas, funcionar como el instrumento privilegiado de la transmisión del saber. 1.4.2 La complejidad de las instancias emisora y receptora Por otra parte, esta presentación solo da cuenta del caso más simple y finalmente el más raro, de la comunicación. El de la comunicación dual, cara a cara. Ahora bien, sin hablar siquiera del caso espinoso del discurso literario, en el cual las instancias emisora y receptora se encuentran desdobladas, autor-narrador, por una parte, lector-narratario, por otra. Numerosos casos de comunicación corriente se desvían de este esquema canónico y sería urgente establecer una tipología de las situaciones de alocursión que tome en cuenta el número y el estatus de los miembros del intercambio verbal. A. En la fase de emisión se pueden encontrar superpuestos muchos niveles de enunciación, problemas del discurso referido, de la transcodificación, etc. Y Jacobson mismo es bien consciente de ello al declarar a propósito de un fragmento de conversación escuchado en el tren hay una cadena de emisores y de receptores tanto reales como ficticios de los cuales la mayor parte tiene una simple función de relevo y se contenta con citar en gran parte voluntariamente un solo y único mensaje que al menos para un cierto número de ellos es conocido desde hace tiempo. Así, cuando un anunciante encarga a una agencia una campaña publicitaria el esquema de la comunicación se complejiza de la siguiente manera Anunciante-agencia-emisor complejo Anunciante-agencia-mensaje-blanco-objetivo La agencia misma comprende diferentes roles emisores Jefe de publicidad, redactor creativo, fotógrafo, diagramador Otro ejemplo También la comunicación teatral obliga a admitir la existencia de una cadena de emisores en la que el emisor original, el autor es reemplazado por una serie de emisores interpretantes director, decorador, luminotécnico, actores B. En cuanto a la categoría del receptor conviene también afinarla haciendo intervenir un cierto número de ejes distintivos Primero, introduciremos primero la siguiente distinción El receptor diferenciado en alocutario y no alocutario y el no alocutario diferenciado por previsto por L auditorio o audiencia destinatario indirecto y el no previsto por L receptores adicionales alias, adrese, sector apuntado, destinatario directo El destinatario propiamente dicho o alocutario que puede ser singular o plural nominal o anónimo real o ficticio se define por el hecho de que es explícitamente considerado por el emisor L lo que atestigua el empleo del pronombre de segunda persona y o la dirección de la mirada como su compañero en la relación de alocución Por lo tanto las operaciones de codificación están parcialmente determinadas por la imagen de ellas que se construye L El emisor puede preocuparse además por la presencia en el circuito de la comunicación de destinatarios indirectos que sin estar integrados en la relación de alocución propiamente dicha funcionan como testigos del intercambio verbal e influyen a veces en él de manera decisiva ejemplos de chistes discursos polémicos defensas de tesis etc. Es necesario finalmente admitir para todo mensaje la existencia de receptores adicionales y aleatorios cuya naturaleza el emisor no podrá prever ni tampoco en consecuencia la interpretación que darán al mensaje producido Es así que una carta puede caer en otras manos que las de su destinatario intencional o que un curso puede ser escuchado en el vano de una puerta por alguien que pasa Sobre ello el emisor no tiene posibilidades de actuar para controlar la manera en que pasa su mensaje 2. Para cada una de esas tres categorías de receptores es extremadamente variable el número de elementos que pueden comprender y en consecuencia varían las propiedades internas del mensaje los destinatarios directos e indirectos pueden estar físicamente presentes en la situación de comunicación o bien estar ausentes estando por definición excluidos de esta situación los receptores adicionales 4. Pueden tener o no la posibilidad de responder comunicación simétrica unilateral y este eje que domina a otro la respuesta puede ser inmediata o diferida como en el intercambio epistolar no se superpone con el precedente de ahí la posibilidad de fundar sobre los tres ejes tres y cuatro cuatro clases de receptores presente más lo cuente intercambio oral cotidiano presente más no lo cuente conferencia magistral ausente más lo cuente comunicación telefónica ausente más no lo cuente en la mayoría de las comunicaciones escritas 5. En ciertos casos complejos de comunicación los destinatarios se clasifican en varios estratos de recepción que no tienen el mismo estatus enunciativo es decir que este eje precisa e ilustra las distinciones introducidas en uno véanse algunos ejemplos en el transcurso de entrevistas radiofónicas a personalidades políticas o científicas se constata que los apelativos puntúan el discurso con una frecuencia inusitada es que además de sus funciones conativa y fática corrientes sirven para informar a los oyentes cuyo conjunto no cesa de renovarse en el curso de la emisión de la identidad del entrevistado no se puede pues describir adecuadamente el funcionamiento de esos términos que acumulan las funciones apelativa y desigrativa si no se tiene en cuenta la superposición de dos niveles distintos y heterogéneos de alocución en la comunicación teatral el actor dialoga con otros actores presentes en la escena y capaces de responder y también en otro nivel con el público igualmente presente pero en la sombra y en silencio y puede según los casos privilegiar la relación intraescénica o la relación con la concurrencia llamemos NA y NP respectivamente a los dos niveles de recepción si se acepta la oposición terminológica que propone labor real y se admite que el monólogo cómico y melodramático se efectúa a espaldas del locutor con la presencia en el escenario de un receptor indiscreto mientras que en el soliloquio trágico el actor no tiene otro receptor más que el público se puede describir así el funcionamiento inociativo de esas dos categorías retóricas existencia en los dos casos del nivel NP en cuanto a NA se trata de un conjunto vacío en el caso del soliloquio y consistente en uno o muchos receptores adicionales en el caso del monólogo notemos que fuera de esos dos casos duda tirada admite en NA uno o varios destinatarios directos duplicados eventualmente por destinatarios indirectos el nivel NP puede asimilarse a la categoría de los destinatarios indirectos que se convierten en directos en el caso de dirigirse al público cuando en el teatro un actor habla con alguien que se supone está entre bastidores existencia pues en NA de un destinatario directo pero ausente del espacio escénico vale decir que habla sin que parezca dirigirse precisamente a nadie nos encontramos ante la ausencia de destinatario directo pero ante la presencia de destinatarios indirectos analizando en una revista femenina el dispositivo enunciativo en el que se inscribe el correo de lectores Chabrol observa sin explicitar lamentablemente las modalidades de su inscripción en el enunciado que en realidad Marcel Segal se dirige a la lectora ideal más que a una corresponsal particular la lectora ideal está inscrita en el discurso ese rasgo explica el carácter sesgado de las respuestas de Segal no es a la corresponsal a quien le habla sino a la lectora ideal la corresponsal se convierte en la tercera persona de ese diálogo último ejemplo de la pluralidad posible de los niveles de recepción la color orange el color naranja novela de Alain Herbert está dedicada a una cierta María José a la que se interpela desde la primera frase lo que yo amaba era sabes el color naranja pero sin duda Herbert espera a otros lectores fuera de ese interlocutor privilegiado conviene pues también aquí tener en cuenta en la descripción del dispositivo alocutario que encuadra este texto dos niveles heterogéneos de receptores observación sucede a veces y esto es particularmente claro en el ejemplo de Marcel Segal y es un recurso cómico sumamente explotado por Molière que la jerarquía efectiva de los niveles de recepción se invierte en relación con la jerarquía esperada es decir que aquel que se inscribe literalmente en el enunciado como su destinatario indirecto funciona de hecho como el verdadero alocutario en este caso se puede hablar de tropo comunicacional 6 el receptor puede también ser real virtual o ficticio se convierte en ficticio gracias al subterfugio que consiste en prestar al lector virtual las apariencias y los poderes exclusivos de un ser real como el don de la palabra cuando Diderot supone objeciones cansancio incertidumbre de parte del lector yo lo entiendo usted ya tiene bastante y su consejo sería el de reunirnos con nuestros dos viajeros le conserva su estatus real de ser virtual pero desde el momento en que toma la palabra mientras que le contaba esta historia que usted toma por un cuento y la del hombre de librea que tocaba el contrabajo lector yo te lo prometo el lector accediendo a la existencia se encuentra al mismo tiempo arrojado a la ficción más allá de ciertos límites la inscripción del otro en el enunciado del yo cae en una irrealidad perfectamente asumida por otra parte por Diderot según Le Conré y Le Galliot 7 en la definición del receptor conviene por fin hacer intervenir la relación social y afectiva que mantiene con el locutor esta relación se define a partir de diferentes parámetros según el grado de intimidad que exista entre los dos miembros del intercambio verbal la naturaleza de las relaciones jerárquicas que eventualmente se los separen y la del contrato social que los una pero se reducirá según Delfín Perret a un archieje gradual distancia no distancia que subsumiría a la vez el eje de la intimidad y el de la dominación social y que interviene por ejemplo de manera determinante en la utilización de los pronombres usted frente a tú o vos 1.4.3 las interacciones que se dan entre estos diversos componentes pero el inconveniente esencial de nuestro esquema es que no ubica en sus respectivas casillas más que términos en los dos sentidos de esta palabra a no son más que palabras a las que se trata de dar un contenido referencial preciso qué realidad abarcan exactamente esas etiquetas descriptivas el único elemento que hasta el momento ha sido objeto de investigaciones detenidas es la competencia lingüística concebida por otra parte en forma bien restrictiva en cuanto a los otros componentes de la comunicación siguen siendo tierras desconocidas o casi desconocidas B son términos de relaciones los diferentes elementos de este modelo están juxtapuestos los unos a los otros y fijados en el lugar que se les ha destinado como si entre ellos no existiera ningún problema de definición de límites ni ninguna clase de interacción algunos ejemplos mostrarán que la situación es otra primero en este esquema el emisor y el receptor se enfrentan y sus esferas respectivas son como dos burbujas impermeables que se cuidan bien de interceptarse ya hemos introducido algunas correcciones a esta presentación diciendo que todo receptor es al mismo tiempo un emisor en potencia y que en la competencia cultural de los dos miembros de la comunicación es necesario incorporar la imagen que se forman de ellos mismos que se hacen del otro y la que se imaginan que el otro se hace de ellos no se habla de un destinatario real sino aquello que se cree saber de él mientras que el destinatario decodifica el mensaje en función de lo que él cree saber del emisor pero estas reservas son aún demasiado débiles pues los dos interlocutores no se contentan con tomar por turno la palabra teniendo en cuenta las imágenes que se han formado de una vez para siempre el uno del otro hay una modificación recíproca de los protagonistas del discurso a medida que se desarrolla lo que ciertos teóricos como Boatziahui denominan justamente una interacción por otra parte aún cuando sus competencias no sean tan perfectamente idénticas como le supone Jacobson presentarlas como totalmente disyuntas es caer en el exceso inverso se interseccionan tanto más cuanto que tienden a adaptarse una a la otra en el curso del intercambio verbal cada una modelando es cierto que en proporciones extremadamente variables su propio código sobre el que según presume posee el otro por otra parte algunos generativistas lo reconocen y tratan de ajustar la concepción estándar del hablante oyente ideal postulando la existencia de una competencia comunicacional la Coff conciencia de la existencia de ciertas variaciones lectales o incluso de una metacompetencia Wunderlich de 1972 forma igualmente parte de la competencia lingüística una especie de metacompetencia es decir la capacidad de reorganizar una gramática ya interiorizada de modificar las reglas existentes de producción de oraciones y de percepción lingüística de admitir nuevos elementos en el léxico etc esto se produce cada vez que un oyente comprendí agregar y que un emisor acepta la competencia lingüística diferente diferente de uno de sus interlocutores en la comunicación y trata de asimilarla cualquiera sea el lugar que uno le conceda en el modelo a este fenómeno y el uso de los deícticos nos proporcionará el ejemplo es de todos modos seguro que todo acto de habla exige un cierto gasto de energía para colocarse en el lugar del otro gasto que en general como nos lo demuestra también el funcionamiento de los deícticos es considerablemente mayor para el respidor que para el emisor y que la comunicación se basa en este ajuste más o menos logrado más o menos anhelado de los sistemas de referencia de los dos enunciadores segundo el problema de la competencia ideológica será retomado más adelante pero digamos desde ya que la ideología aunque constituya un sistema de contenidos autónomo y susceptible de manifestarse en toda clase de comportamientos semiológicos inviste en todas partes y en forma preferencial los contenidos lingüísticos y que el límite entre las dos competencias que hemos representado por una línea llena es en realidad porosa tercero el estatus del referente es igualmente complejo por una parte es exterior al mensaje y envuelve a la comunicación pero al mismo tiempo se inserta allí en la medida en que una parte de ese referente está concretamente presente y es perceptible en el espacio comunicacional y esto es en general lo que se entiende por situación del discurso se inserta también en la medida en que otra parte del referente que puede coincidir parcialmente en el discurso de situación con la precedente se convierte en contenido del mensaje finalmente se refleja en la competencia ideológica y cultural de los sujetos es decir en el conjunto de conocimientos que poseen y de representaciones que se han construido de él su lugar de inserción es pues múltiple cuarto el canal es ante todo el soporte de los significantes soportes estos a su vez de las significaciones pero al mismo tiempo funciona como un filtro suplementario puesto que la naturaleza del canal no carece de incidencia sobre las elecciones lingüísticas es un hecho bien sabido que en publicidad la naturaleza del mensaje varía con la del soporte quinto en cuanto al universo del discurso integra a la vez ya lo hemos dicho los datos situacionales y las restricciones de género ahora bien sus límites internos son tan borrosos como sus límites externos dado que las restricciones retóricas están en parte determinadas por los datos situacionales se puede considerar que el emisor y el receptor son parte integrante de la situación de comunicación finalmente la situación integra una parte del referente pero ¿cuál? lo que ven el hablante y el oyente lo que pueden ver si modifican su campo visual sin desplazarse o desplazándose pero entonces ¿dónde fijar el referente de la situación? no podríamos responder a todas estas preguntas nuestro esquema puesto que modelo sería una palabra demasiado importante tratándose de un objeto tan débilmente estructurado tiene al menos el mérito de plantearlas demostrar que los diferentes parámetros extralingüísticos no ocupan aquí de ningún modo un lugar marginal y de permitir circunscribir las partes que le esperan a la lingüística de segunda generación como dice Benveniste investigar cómo se articulan entre ellas las diferentes competencias cómo actúa en la codificación y en la decodificación ese filtro complejo que es el universo del discurso cómo se efectúa en una situación determinada la puesta en referencia del mensaje verbal tratar en fin de elaborar esos modelos de producción y de interpretación que permiten la conversión de la lengua en discurso